No más excusas. Es hora que juntos cambiemos nuestra vida. Tú puedes con todo lo que te propongas. No te vas a rendir. Cinco repeticiones más. Todo es posible. Tú puedes. Eres fuerte. Treinta segundos más. No te vas a rendir. No me rindo porque quiero ser un gran líder. No me rindo porque quiero ser mejor mamá. No me rindo porque quiero sentirme bien. Yo no me rindo porque quiero cambiar vidas. Be fierce. Únete al equipo No Me Rindo. Suscríbete. ¡Gracias!